Hola a todos en Japón, soy Martín García García y es un absoluto placer volver a Japón en julio. Esto es un saludo y una invitación a todos aquellos que estén escuchando este vídeo a unirse a mi tour con la Orquesta Sinfónica de Hamburgo a manos de Silvain Campbellan. Estaré tocando en varias partes de Japón, comenzando por Nagoya, el 15 de julio. Y nada, el segundo concierto de Chopin, que todos conocemos, todos nos encanta. Un placer y os espero a todos. Un saludo.